Este 2 de febrero a partir de las 6 de la tarde en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús se llevará a cabo una eucaristía con el fin de conmemorar la primera misa llevada a cabo en la región del Magdalena Medio hace 422 años, en un templo de paja ubicado a orillas del río Magdalena. Estamos invitando a toda la ciudadanía en general, no solamente a los católicos, sino a todos en general, a celebrar una eucaristía en memoria de un hecho histórico que aconteció hace 422 años y fue que por primera vez se ofició una eucaristía en la capilla de paja, una capilla pajiza a orillas del río Magdalena para consagrar este territorio. Posteriormente, en 1923, se construyó la que conocemos como la capilla de San Luis Beltrán y precisamente por ese hecho estamos convocando a la celebración de la eucaristía aquí en el Sagrado Corazón de Jesús a las 6 de la tarde, precedida por Monseñor Ovidio Giraldo. Así mismo, se estará conmemorando el Día de la Virgen de la Candelaria y la presentación del Niño Jesús, por lo que el párroco Jorge Moreno extiende la invitación a toda la comunidad barranqueña a que asista a esta litúrgica celebración. Los invitamos a que nos acompañen también a desplazarnos con velitas porque precisamente mañana 2 de febrero se celebra también la fiesta de la Virgen de la Candelaria y celebramos la presentación del Niño Jesús en el templo, además de la vida consagrada. Y es muy interesante porque en 1601 fue precisamente un fraile religioso quien presidió la primera eucaristía o misa en este territorio. A partir de las 6 de la tarde de este jueves 2 de febrero, usted podrá asistir a esta conmemoración que dará inicio en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.